Hola, soy Roberto Bautista Wood. Hola, soy Sergio García. Hola, soy Pablo Hernández. Hola, soy Pau Torres. Quiero deciros que en esta situación excepcional que estamos viviendo es cuando hay que estar más juntos y apoyar a esas personas más vulnerables de nuestra sociedad. Comprometiéndonos con caritas. Cada gesto cuenta. Yo estoy con caritas. Yo estoy con caritas. ¿Y tú? ¿Aceptas nuestro reto de comprometerte con las personas que más sufren? Apoya la campaña de caritas. La caridad no cierra porque cada gesto cuenta. Dona. Dona. Dona.